Usar frases o mantras para animarme y reconfortarme ha sido una práctica poderosa para mí. Durante años, solía decirme a mí misma, recuerda el cielo morado, cuando me sentía ansiosa, lo cual significaba recordar una sensación de amplitud interna y amabilidad hacia mí misma. Maggie Rowe Los niños crean intuitivamente mantras para tranquilizarse. Olvidamos que un niño de 8 años aún vive dentro de cada uno de nosotros. Como adulto, puedo elegir componer un mantra personal para calmarme en momentos de estrés. Descobre hoy mismo algunas palabras reconfortantes del significado especial para tu niño interior. Porque una palabra amable puede calmar un corazón ansioso.